¿El gobierno se ha lanzado de nuevo a la euforia con los datos de la contabilidad nacional? ¿El PIB crece más que nunca y se crea más empleo que nunca, según el gobierno? ¿De verdad? Vamos a hablar de todo ello porque es para partirse de la risa. Es que es para partirse de la risa. Atención. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros. Vamos cerca de los 200.000. Muchas gracias también por dejar vuestros comentarios y, por supuesto, muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Es muy importante. Veréis, el gobierno se viene arriba cada vez que salen datos de empleo, aunque sean pobres, maquillados y distorsionados. Disfrazados y, desde luego, se viene arriba con los datos del PIB. El PIB, mis queridos amigos, es uno de los más fáciles de mover según los intereses del gobierno. Te endeudas masivamente, aumentas el gasto público y el PIB crece. El PIB es el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver qué es lo que ha pasado con el PIB en ese cohete de Sánchez porque os va a interesar bastante. Atención. Tenemos los datos de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística. ¿Y qué es lo que nos muestra la Contabilidad Nacional en la evolución de la economía española entre el año 2019 y el año 2024? Último trimestre, ¿de acuerdo? Último trimestre publicado, el segundo. Entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2024, la demanda nacional ha subido solamente un 3%. El gasto de las familias ha subido solamente un 1%. La inversión ha caído un 1%. La demanda externa, es decir, las exportaciones menos las importaciones, ha subido un 5%. Y el gasto de las administraciones públicas, el gasto público, se ha disparado un 12%. Repito. Demanda nacional, más 3% desde el año 2019. Gasto en consumo final de los hogares, más 1% desde el año 2019. Inversión, menos 1%. Demanda externa, más 5%. Gasto de las administraciones públicas, más 12%. Toma ya. Y eso, aumentando la deuda pública, casi 400.000 millones, despilfarrando 100.000 millones de fondos europeos y con récord de turismo, del que siempre se callan porque se lo apuntan como si tuviera algo que ver con ellos cuando no paraban de criticar. Los datos son brutales. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿de acuerdo? Ajustados por estacionalidad y calendario. Ahí lo vemos desde el cuarto trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2024. Y aquí lo tenéis, ¿eh? Estamos hablando de un montón de años. Estamos hablando de todo el año 2020, todo el año 2021, 22, el 23 y dos trimestres del 24. Cuatro años, cuatro años y medio para un aumento del Producto Interior Bruto a precio de mercado del 5% solamente, ¿de acuerdo? Demanda nacional subiendo un 3% en todo el periodo, no cada año, en todo el periodo. El gasto de las familias arriba solamente un 1%, el gasto de las administraciones públicas disparado, un 12% y la inversión cayendo un 1%, la de activos materiales cayendo un 3%. Las exportaciones han subido, pero también han subido las importaciones, por lo tanto, la demanda externa solamente apunta a un crecimiento del 5% en esos cuatro años y pico. Estamos hablando de un desastre absoluto utilizando bala de rey y tirando de deuda como nadie. La deuda total, deuda de las administraciones públicas total, pasivos totales emitidos, como publica el Banco de España, es más de 2 billones de euros. 2 billones de euros. La deuda, según el protocolo del déficit excesivo, es 1,6 billones, pero en cualquier caso estamos hablando de un aumento de casi 400.000 millones de deuda en este periodo. Y a esto lo llaman el cohete, a esto lo llaman el cohete. Y luego encima tienen la desvergüenza de decirte que es que hay que ver que es que eres un catastrofista, que es que eres un catastrofista porque la economía va como un tiro, como un cohete maravilloso, esto es increíble. Y es que hay que ver qué catastrofista eres, pero si son unos datos horrorosos, si es que no pueden ser peores. Porque encima el gobierno socialista ha aumentado la pobreza. El porcentaje de personas con pobreza material severa está a máximos de los últimos 20 años. Está a máximos por encima de los niveles de 2008, por encima de los niveles de 2019. Pues es una vergüenza los datos. Y encima tienen la desvergüenza de decirte que es que ellos llevan a cabo políticas sociales. Políticas sociales. En el año 2023 los datos de Eurostat muestran que España es el primer país de toda la eurozona en cuanto a riesgo de pobreza y exclusión. Son un 34,5% de la población en riesgo de pobreza y exclusión. Y te cuentan todo esto del cohete. Pero si es que es absolutamente increíble. Si es que no se puede defender por ningún lado. Pero lo más alucinante es que haya gente que lo defienda. No solamente desde el punto de vista de la economía, sino encima el de la inflación. La inflación en España está en el 2,9%. En la eurozona el 2,6%. Es decir, la inflación en España lleva más de nueve meses por encima de la media de la eurozona. Y ojo, la inflación acumulada en España es de más del 20,9% desde el año 2019. ¿Qué es lo que nos muestra todo esto? Pues que no hay ningún cohete. Que no hay ningún cohete. Que el cuento que está contando el gobierno, lo único que muestra es que efectivamente hay un récord de turismo. Y que el turismo, bendito sea, nos está salvando de un desastre. Que la inversión, que es lo que trae progreso y lo que trae productividad en el futuro, está cayendo. Desde el año 2019 ha caído. Desde el año 2019 ha caído. Es que estamos hablando de, básicamente, un rebote de gato muerto en cuatro años y pico. Es que estamos hablando de un desempeño de la economía tan malo entre 2019 y el segundo trimestre de 2024, que es todavía peor si lo consideramos con el aumento brutal de los impuestos y el aumento brutal de la deuda pública. Y lo que está haciendo el gobierno de Sánchez diciendo que la economía va como un cohete es exactamente lo mismo que hacía el gobierno de Zapatero cuando decía que estábamos en la Champions League de la economía. Está disfrazando los gigantescos problemas de la economía española con un enorme endeudamiento, tirando de impuestos y tirando de gasto público. Y eso siempre vuelve como un boomerang y te salta en la cara. Y nos va a soltar en la cara en el futuro. Así que, a todos los fetas y a todos los vendidos que dicen que esto va maravillosamente, un poco de seriedad. Y a todos los que dicen que somos unos catastrofistas y que hay que ver que la economía va estupendamente, que se preparen, que se vayan preparando, porque cuando se acabe la tarjeta de crédito de otro, esto se desmonta. Que no te engañen. ¡Suscríbete al canal!